Maestra Gisela Ramírez Beas, licenciada en nutrición egresada de la Universidad de Guadalajara, cuenta con la maestría de tecnologías para el aprendizaje, creadora de innovadores softwares y aplicaciones móviles enfocadas en promover la educación en nutrición y mejorar los hábitos alimenticios de la población, ganadora del premio Ceneval Excelencia EGEL 2012 en Monterrey y la beca Conacy en Guadalajara, Jalisco. Es docente líder de contenido y cofundadora de una aplicación móvil para mejorar hábitos alimenticios, así como directora ejecutiva y cofundadora de software y aplicaciones para nutriólogo. Desarrolló contenido a través de la tecnología, descargables didácticos, revista y material digital y cartoons que promueven estilos de vida saludable y facilitan la consulta en nutrición. Licenciado Alan Omar Mejía Morales, egresado de la licenciatura en nutrición por la Universidad de Guadalajara, ha participado en el diseño de Nutrilecciones, material didáctico de nutrición. Ha colaborado en la elaboración del concepto, el diseño y desarrollo de aplicaciones como Vitamino, Nutrición y Entrenamiento en Red Apps, Calories Aver y FD24. Actualmente es cofundador y director de tecnología de Eat Smart Apps, software y aplicaciones para nutriólogos. Gracias por ver el video.